Resulta que Luis Miguel se fue a una discoteca muy conocida en Miami Y casualmente mis hurracos andaban por allá Y no saben qué, a Luis Miguel no lo dejaron entrar a la discoteca porque no lo reconocían Vamos a verlo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias, hermano! ¡Incita Hollywood! ¡Más cato! ¡Mi familia ha visto la película! ¡He venido a vacilarme, pues! ¡Me parece bien, hermano! ¡Hay que nada prohibir! ¡No! ¡Usted es una estrella, maestro! ¡Es una belleza! ¡Más cato! ¡Mapá, mañana un autógrafo! Oigan, yo creo que ya está bueno de bromas. ¿De bromas? ¡Ábrame la puerta que voy a estar! ¡Acá no hay bromas, hermano! ¡Acá no hay nada de bromas! ¡Qué cosa es lo que tiene! ¡Oye, oye! ¡Qué cosa es lo que tiene! ¡Cúrtate, hermano! ¡¡Y ahí loco! ¡Ah!! ¡Qué f relationship! ¡ ¡Aplámpame la vera! ¡F consentimiento! ¡¡Arriba, Levanza! ¡Cor heraus, maravilla! ¡Oye, Siem, ¿dónde se está presentando? ¡Estoy embaraz cualquiera! ¡Que cuna de un pirraja del carajo! ¡Noroy! ¡Ahorita voy a discutirse un rato con sacarlas de culpa! ¡No te preocupes, hermano! ¡ BMW viene a relajar, partir o no! ¡Tú puedes quedar! Un ratito! Este… …un ratito... ¿Sabe, oye? Señor, le estoy hablando. ¿Qué pasa, señor? Eh, tengo un problema con el cortero. Sí, eh, ¿usted cree que me pueda hacer pasar? Eh, no, lo que pasa es que yo soy mi chuniel. ¿Y a mí qué chupo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué cosa quieres? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se te ocurre jalarme un terno de medio millón de dólares? ¿Medio millón? ¡Animal! ¡Esta chila que es medio millón, hermano! Esto lo cambian en la parada, en la paracucheta lo cambian por tres politos. Mira, hermano, déjame trabajar, por favor. Yo no tengo toda la noche para estar acá. Déjame trabajar, hermano. Solamente falta que llegue Tongo y lo hagan pasar. ¡Nenguna tristura! ¡Que me quieran mucho! ¡Ahora no estoy llorando! ¡Se va a estar la noche y se siente! ¡Tongo! ¡Opa, uy! ¡Esbanme cuando Tongo! ¡Cuando Tongo cantan... ¡Los cerros bajan y bailan! ¡Este! ¡Este, sábado, 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 sábado tres! ¡Estamos en el chupón, los 20-21 de procesa de la intervención! ¡Tongo en su grupo! ¡Mi imaginación, canto grande! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Deja tranquilo! ¡Oye, compañero, vení a vacilarme! ¡Hala, dijo! ¡Deja, hermano! ¡Aquí está! ¡Hermano, pero hermano, saben que venía un vicio así nomás! ¡No te preocupes, vieja! ¡Ya después tú me haces de entrar! ¡Claro, compañero! ¡Claro, compañero! ¡Los máximos! ¡Cuando tumbo, cántalo! ¡Los bajas! ¡Adelante, primer cerro! ¡Baja, Cerro Blanco! ¡Los máximos! ¡Como, hermano internacional! Eh, mire, joven, yo creo que esto ya pasó de la caña. Yo creo que para broma o... ¿O dónde está la cámara? ¡Qué broma, hermano! ¡Qué broma, qué broma! ¡Qué broma, qué! ¡Acá no hay cámara escondida! ¡No hay nada, hermano! ¡Si ustedes venden su tarjeta y punto! Mira, ¿sabes qué? ¡A mí no me... Ya me di de paciencia, hermano! Yo soy Luis Miguel, una de las estrellas más famosas en todo Latinoamérica. ¿Me dejas pasar? ¡Que yo soy una estrella internacional! ¡Internacional! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Si no vengas a toquear! Ya, mira, a ver, si tú eres internacional, vamos a hacer una cosa en práctica, ¿verdad? Acá yo tengo un pacita que es internacional. Es cantante famosísimo. Si él te reconoce, si él te reconoce, tú ingresas. ¿Ya? Está bien. ¡Ingresas! ¿Seguro que tú? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo cuando hablen? ¿Estamos de acuerdo? Luis Miguel, Luis Miguel. ¿Estás igualitos más acá? Un momentito. Ojalá que sea Armando Manzanero. Se me hace pasar al toque la discoteca. Yo quiero estar contigo, óyeme, para vacilar, para tenerte y decirte cuánto te quiero, ¿eh? ¿José Feliciano? Yo mismo soy. Don José. Ajá. Escúcheme, por favor, una preguntita. ¿Usted lo conoce a este señor? No, 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 no. A este tipo jamás lo he visto en mi vida. No, 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 no